Música ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del Poder Comienza Stock disponible Conversaciones necesarias en este Chile Estamos escribiendo entre todas y entre todos y en PAX, en tu propia vida Se abre la comunidad del pensamiento, es día viernes para muchos, fin de semana largo Felicitaciones para ustedes, nosotros el lunes estaríamos por supuesto aquí en Stock disponible Pero antes, en la despedida de este fin de semana largo para algunas y algunos Se viene el póker político Panel nuevo, por lo menos para mí Flavia Torrealba, ¿cómo estás? Presidenta de la Federación Verde Regionalista Verde Partido Regionalista Verde Ya es partido ya, más que federación Somos partido y estamos a 100 votos de ser partido nacional Así que estoy muy contenta A ver si logramos los 100 votos 100 votos en Punta Arena, que además con el clima empieza a ponerse complicado Eso es 100 votos Muy bien, Emilia Schneider, diputada de Convergencia Social Bienvenida también Un gustazo, del Frente Amplio, ahora ya que estamos caminando Ah, pero ya está O sea, ya fue aprobado el decreto, entiendo Quizás restan algunas cositas formales Yo soy leguleyo, mientras no vea la firma Yo le sigo diciendo Convergencia Social Perfecto, lo entiendo Se vieron las postulaciones para los logos ¿Te parece que él? Está feo Por si alguien quiere hacer un logo para el Frente Amplio Pero yo creo que vamos a mantener el que está Por lo menos a mí me gusta Muy bien, y te debole y Pancho Pancho Andorraga ¿Cómo estamos? Tanto tiempo, Pancho Tiempo, muy nervioso Hace más de 8 años que no juego póker Porque como figura, como decía Antes que entráramos en Emilia No podemos ir al casino a jugar Ah, no puede estar prohibido No sé si está prohibido Pero es como No recomendar Y te observan y te dicen Sí, no es recomendable Claro, es jodida esa cuestión Sí, pues lógico Bueno, el diputado se tomó un spray Pero acuérdense que la jueza el otro día Hubo una jueza que se le pasó la mano con el casino Y estuvo como viviendo instalada En un casino muchos días ¿Ah, sí? Y la gente se pone adicta Se pone adicta al casino Sí, porque como se pasó Lodopatía Así es Lodopatía Ahora, ¿y street poker jugaron alguna vez? Sí Debo decir que sí No, yo la verdad es que no He jugado No, yo conmigo no tengo cómo jugar street poker Me saco esto y me quedo sin nada ¿Y usted, Flay, ha jugado street poker? En la universidad jugué alguna vez Menos mal que gané siempre Ah, con Trump entonces ¿Y cómo se glufea ahí? Es difícil glufear con el street poker, ¿no? Cuando te va quedando poco Poco que sacarte Sí, bueno, pero se fue Siempre se fue Bueno, igual la política es un medio street poker La política es totalmente Estregando Ya entregó esta prenda De eso vamos a hablar en este poker político Analizando la semana En un ambiente, por supuesto, distinto Y comencemos con las cartas Que según ustedes Marcaron precisamente La agenda noticiosa De esta semana Que termina Con quien empezamos Partimos con ustedes Don Pancho ¿Qué carta nos trae para Comenzar esta conversación? Encantado Comenzar esta conversación Que si bien es cierto Le costó el puesto Al director del hospital Ya Del sótero del río Pero que sean 300 mil 20 mil Que sea habitual Depurarlas o no depurarlas Yo creo que el tema En el fondo Es cómo mantenemos Todavía la cantidad De personas En lista Déjeme leerle la noticia Para que Hace mención A lo que usted está anunciando Dice que la Fiscalía Regional Metropolitana Sur Informó Una investigación penal De oficio Por el delito De tráfico de influencias Ante presuntas irregularidades En las listas de espera De atenciones médicas Del hospital Sotero del río De Puente Alto Informó de todo esto La entidad persecutora Este día jueves Y esto ante la auditoría Que el servicio de salud Metropolitana Sur Oriente Realizó En el centro de salud En la que se constató Que eliminaron De la lista de espera Más de 323 mil Interconsultas Fíjese De forma masiva Algunas sin respetar la norma Y con procedimientos Que nunca se hicieron A eso apunta Entonces No solamente eso Porque además Hay que recordar Que lo que está diciendo Ahí el tráfico de influencias Es que en ese mismo hospital Se habrían Digamos detectado Que se operaban A parientes de funcionarios Claro Y luego Y que no estaban El saltarse la fila Porque ir por el lado Ir atropellando Es como cuando uno Anda en la carretera Y yo voy a Valparaíso Y hay un taco Y el gil Que pasa por la verma Pero No se puede Tremendo Luis Arteaga Se llama El ex director Ahora Del hospital Sotero del Río Que ahí estamos viendo ¿Qué disto Flavia? Sí Y yo creo que Es una buena oportunidad También Para hablar Del tema De las listas de espera Y la relación De La gente Digamos Con los servicios De salud La relación De los médicos Que usan Las infraestructuras Públicas Para operar Gente que derivan De sus consultas privadas Y la poca eficiencia Que tienen también Para hacer operaciones Y achicar Las listas de espera Entonces yo creo Que ojalá Esto nos dé Una gran oportunidad Para revisar Las prácticas Al interior Pero además Un poquito de historia Yo me acuerdo Que también A Maña Lich Lo habían acusado De achicar Inicialmente Las listas de espera Yo no he dicho Lo contrario Yo dije Que este es un tema Que nosotros Venimos arrastrando Hace mucho tiempo Algunos les dicen Depuración de la lista En este caso La depuración De la lista Al menos En varias personas Que han salido A quejarse Legítimamente Señalan que efectivamente Los habían tratado Dos veces Pero que la siguiente Y ahí estaban borrados Luego no los habían Vuelto a llamar Yo creo que A este tema Hay que ponerle foco Y a la salud En general Hay que ponerle foco No solamente Desde el punto de vista De la lista de espera Sino adicionalmente El otro día Leí un informe De horizontal Un centro de estudio Cercano a mi partido Que dice que El 25% De los funcionarios De la salud Están presentando Licencias médicas O sea Uno de cada cuatro Está colapsado el sistema O sea Está colapsado el sistema O es muy permisivo O es muy permisivo el sistema O sobra gente No tengo idea La verdad Es que lo que hay que hacer ahí Es meterle de verdad Mano Y no tiene que ver Con temas que seguramente Vamos a ver más adelante Que Isabel y Fonasi Escuchemos al senador Juan Luis Castro Precisamente También es médico Y viviendo De la Comisión de Salud Del Senado Eso es lo que dijo al respecto Frente a la escandalosa situación Ocurrida en el Hospital Sotero del Río Con listas de espera Me he reunido Con la Contralora General Dorotipérez De la República Y ella ha acogido Y resuelto Iniciar una investigación Especial De mayor amplitud Que abarque Un conjunto De hospitales De alta complejidad En Chile Que son los que reciben Las interconsultas Que son las que hacen Las intervenciones De más alta especialidad Su carta, Emilia Tiene algo que ver Con este tema también Efectivamente, sí Antes quiero comentar Que efectivamente Esto es un hecho gravísimo Y tiene que investigarse Cuanto antes El Ministerio de Salud Ya inició un sumario Entiendo que la Fiscalía Y la Contraloría También está encima Porque esto finalmente Lo que daña también Es la confianza de la gente En la salud pública Y precisamente En función de lo que decían Flavia y Pancho Tenemos que fortalecer La salud pública Para hacernos cargo De la lista de espera Para hacernos cargo A las personas Que están esperando atención Y cuando dañamos La confianza En las instituciones Bueno, como En las instituciones de salud Como vamos a seguir Digamos, ese camino Y efectivamente Mi carta Tiene relación con esto Que yo creo que es Una de las grandes noticias De esta semana A mí La ley corte y sapre Me genera Sentimentos encontrados Pero creo que Uno de los buenos Elementos que tenemos Es que efectivamente Fortalecimos FONASA Para que sea un ente Mucho más competitivo Que tengamos una Modalidad complementaria De cobertura Y que efectivamente Le demos esa posibilidad A la gente Que estamos en FONASA Que es la mayoría Del país Usted se refiere A la ley corte y sapre Voy a leer un poco En qué consiste todo esto También moderniza Dice esta ley corte y sapre En la cual Se fortalece FONASA Moderniza el organismo Público a través De la creación De un seguro complementario Al cual las personas Podrán optar Pagando una prima extra A su 7% De cotización Obligatoria Esto sí Entrará en funcionamiento El próximo año Pues se debe licitar La nueva modalidad Y crear convenios Con los prestadores privados Efectivamente Tiene que licitarse ¿Cómo se fortalecería Esta modalidad de FONASA Según también Esta nota de la tercera Que estaría prima En el primer semestre Efectivamente yo creo que Con esto hacemos que FONASA Sea un seguro Mucho más competitivo Porque las personas Que están en ISAPRE Y que por ejemplo Se están pasando a FONASA A raíz de toda la crisis De las ISAPRE Van a tener la posibilidad De continuar Con sus prestaciones O personas que ya Estamos en FONASA Vamos a poder acceder A este seguro complementario Para que Digamos nos cubra Mucho más En nuestras prestaciones De salud Y eso a mí me parece Que es una posibilidad Muy interesante Que fortalece El seguro público Que es lo que tenemos Que hacer y creo yo Que nos abre Muchas posibilidades Muy interesantes Ahora tenemos que esperar A las bases de licitaciones O un proceso Que vendrá después Pero a mí me parece Que con eso Damos un paso importante En que FONASA Sea un ente mucho más Como decía anteriormente Competitivo y robusto Todavía que hay muchas dudas Al respecto Como usted dice Diputada Y entre las dudas Conversamos esto ayer Con Mauricio Daza En nuestro espacio De la franja de Daza Escuchemos lo que dice El abogado Daza Y lo conversamos En este póker político La gente dice Listo voy a tener Un seguro complementario No señora señor Es licitar O sea FONASA Va a poder llamar A una licitación Hay que esperar Si es que las aseguradoras Van a querer ir a la licitación Y lo segundo ¿Cuál es el precio? Porque de repente Pueden decir ¿Sabe qué? Oye señora señor Ya perfecto Usted puede tener Plan complementario Señora y señor de FONASA Ya pues va a tener Que pagar 100 lucas más ¿Cuánto van a poder pagar? Y además adivina ¿Quién va a ganar Con ese nuevo negocio? Quienes son los dueños De la clínica ¿Tú sabes quiénes van a ganar Con los dueños de la clínica ¿Tú sabes quiénes son Los dueños de la clínica? No me digas Los dueños del ISAPRE Claro Las cosas que no se saben Son los montos Y además Esto lo va a ver La comisión Para el mercado financiero No lo va a ver La superintendencia De salud Igual es un gran apance Yo creo que Este puede ser A propósito De que estamos preocupados Por los legados Yo creo que Este puede ser El inicio De una reforma Al sistema de salud Y la posibilidad Que vamos a tener Es enfocar A un sistema sanitario global Mucho más competitivo Más regulado Y Formando Una especie Tal como se dice El Banco del Estado En relación a la banca privada Ya Tal vez estos seguros Van a poder Entrar a competir Con las ISAPRE Y Podemos Regular Este juego Digamos Pero sin duda Usted está en el bando Entonces De las personas Que tienen Que están Contentas Con esta ley corta O sea No Yo estoy Con Tenemos sentimientos Encontrados Porque claro Es que Mira Yo creo que El presidente Tuvo que actuar Como presidente De la república Y hacer De tripas Corazón Con algunas cuestiones Y hacerse cargo De los miles Y miles De personas Que iban a quedar Sin pega Que dependían De las ISAPRE Famosas De las clínicas Que no tienen Pagada la deuda De la gente Que trabaja Para las clínicas Entonces yo creo Que tenés que hacer Cargo Entonces A través de todo esto Proponemos una carta A partir de la carta De la diputada Emilia Schneider Que es esta Esta carta La carta De las ISAPRE ¿Cómo quedaron Las ISAPRE Salvataje Para este grupo Empresarial Poderoso Además en Chile Que logra Entonces Se logra llegar A un acuerdo En ambas cámaras ¿Cómo lo vivió usted Pancho ¿Salvataje A las ISAPRE Yo creo que no hay Salvataje A las ISAPRE Posible Si las ISAPRE No entran En una lógica Distinta De cómo han manejado El negocio Hasta el minuto Punto uno Punto dos De los 122 Diputados Que votamos A favor Ninguno salió Gritando Aplaudiendo Chillando Saltando Abrazándose Con el ministro Como era La clásica Porque yo creo Que fue una negociación Donde efectivamente Todos Cedimos Y cedimos Cosas que eran Importantes Legítimamente Para un lado Y para el otro ¿Y qué se dio Por ejemplo La gente que apoyaba A la ISAPRE Que se dio Bueno Yo no Porque van a poder pagar En 13 años El monto Que incluso pueden pagar No hay que caricaturizarlo Primero Estoy leyendo Lo que ha salido Yo sé que esas críticas Existen Pero aquí Aquí se cedió Se cedió en favor Sobre todo De los 600 mil No de los 2 millones Y medio de personas Que están en la ISAPRE Sino de los 600 mil Personas Que tenemos Algún grado De preexistencia O los 300 mil Que hoy día Se están atendiendo En el GES Y que tienen cáncer Que tienen Hipertensiones Etcétera Etcétera Entonces Aquí Nos pudimos Poner de acuerdo Los unos Y los otros En favor De la gente Aquí claro Se vio afectado En forma Entre comillas Positiva Las ISAPRE Pero le voy a decir una cosa Los dueños de las ISAPRE No quedaron contentos Porque no van a poder retirar Un peso Hasta que no hayan pagado La deuda Y eso es muy importante O sea Eso es lo mismo Que pasó con la deuda Subordinada De los bancos O sea Un momentito Primero paga Y después Gira En favor de usted Entonces En el rubro De las ISAPRE La intervención O La La forma Como está Construida La industria Claro Puede tener Estas integraciones Verticales Que Que son del todo Abusivas En algunos casos En otros no Pero son virtuosas Y la vivimos todos La gente de FONASA Y la gente De las ISAPRE Por ejemplo Durante el COVID Pregunto yo Estamos fortaleciendo FONASA Efectivamente Se está Fortaleciendo FONASA Pero no se está Fortaleciendo El sistema De salud Esa es otra Porque Ojo FONASA Es un recaudador Que paga No es Quien genera La atención Médica Entonces Hay conversaciones Que no podemos Abandonar En este tema Cuando nos damos Por triunfadores Porque FONASA Salió Ganando Entre comillas Ojo Da lo mismo Porque finalmente La gente se atiende No da lo mismo Porque igual Hay un cuestionamiento Al modelo de negocios Que plantea la ISAPRE Este es un modelo De negocio No es Parte de un sistema De salud Digamos Es un modelo De negocios Que mostró Que es un fracaso Porque no solo Responden mal Ante las crisis Sino que también Responden mal Ante sus accionistas Y responden mal Ante sus prestadores Y además Deben a cada santo Una vela Igual que FONASA Igual que FONASA Perdón La deuda del Estado A las clínicas FONASA atiende La gente enferma Y atiende Más de 16 millones De personas No, si está Está correcto Si eso lo atiende Pero si no puede atender La ISAPRE Atiende 2 millones 700 mil personas Evidente Que son los afiliados A los sanos Porque Hay 600 mil personas Hablemos de 3 Hablemos de 4 Hay 600 mil personas Que tienen carencia Pancho, déjame Ya sabemos tu punto Veamos a la diputada Schneider Y que también Ponemos en la mesa Un reportaje Que también sería Un súper importante Una columna de opinión Yo concuerdo con Pancho De que aquí Fue una negociación En la que ambos lados Cedimos Yo creo que Nosotros estábamos Defendiendo que se Fortaleciera FONASA Se vio en la comisión Mixta como hasta el final El senador Macaya Estuvo intentando Rebajar la deuda De las ISAPRE Porque yo creo que Defendían Legítimamente Los intereses Del negocio De las ISAPRE Y llegamos a un punto De acuerdo En el que yo creo Que lo más importante Es que le damos Continuidad A las prestaciones De salud Que reciben las personas Que ese es el foco Acá yo no creo Que haya un salvataje A las ISAPRE Sino que teníamos Que actuar con responsabilidad Con las personas Que son usuarias De ISAPRE Eso yo creo Que era lo que teníamos Que hacer Efectivamente yo creo Que se da un plazo Muy largo Para pagar la deuda Pero lo que yo quiero Dar la certeza Es que la deuda Se reconoce como tal Y se va a cumplir El fallo O sea se va a pagar Efectivamente la deuda Veamos como sigue Esto en adelante Hay una columna De opinión De un médico Saludurista Que también es Doctor en sociología Me refiero Al médico Mario Parada Lescano Con esta columna Que se llama Ley corta de ISAPRE Triunfó el liberalismo Donde señala Que si es un perdonazo Esta columna Pese a lo que En estos días Se intenta difundir Desde el gobierno Lo cierto es que La enorme deuda Certificada por el fallo De la corte suprema No la pagarán las ISAPRE Sino que los mismos Afiliados a los que Ese dictamen Busca beneficiar Dice entre otras cosas Que la ley permite Que las aseguradoras privadas Con fines de lucro Suban los precios De sus planes Base Sin un mecanismo De contención Dentro del indicador De costo de salud Y en los últimos Próximos Tres reajustes anuales Vale decir Se logró legalizar Los cobros abusivos La deuda Se podrá pagar En un plazo De hasta 13 años Excepto Para los que tienen Más de 65 Y por supuesto Más de 80 Se da todo tipo De facilidades Para el pago Incluido El pronto pago Que da la posibilidad De pagar anticipadamente La deuda a través De un pago único Pero con el descuento De un 35% No necesariamente Porque hoy día Es un 35% Pero la máxima convencional Va variando Todos los meses Y cada vez que baja La tasa Termino con esto Termino con esto Y abro la discusión Dice Pero hay algo Aún más preocupante Dice este médico Salubrista Y es que la ley Permitirá la presentación Por parte de la ISAPRES De una propuesta Para incorporar En todos los contratos Que administre la institución Una prima extraordinaria Por beneficiario Correspondiente al monto necesario Para cubrir el costo De las obligaciones Con sus personas afiliadas Correspondiente a prestaciones Licencias médicas Exceso y excedente de cotización Entre otros Y eso sí Que la referida prima No podrá implicar Un alza mayor Al 10% de contrato O sea Según este médico Y académico De la Universidad del Paraíso Se va a terminar pagando Un poco mañoso Lo que dice el académico Y voy a intentar explicar Por qué Porque efectivamente Va a haber un reajuste En la tabla Pero la tabla Además Además hace Que las mujeres Se igualen a los hombres Hacia la baja En los factores de riesgo Que es bien importante Efectivamente La gente que paga Menos de un 7% Hoy día de su plan En ISAPRES Va a pagar ese 7% Como Y que me parece correcto Porque es lo que pasa Además en FONASA La gente La gente paga el 7% Uno Dos Y con esto concluyo Perdona Me parece Que lo más importante Aquí Es efectivamente Ser capaces De reconocer Que nos pusimos de acuerdo Aunque Hayamos perdido Entre comillas Algo Yo no he perdido nada En esta cuestión Pero lo único Que hemos ganado Es que esa gente Tiene una certeza Hoy día Claro Y usted no es parlamentaria Así que como lo ve También de afuera Como usuaria Y como ciudadana Y no negocié nada Ah pero tiene santo En la corte Tiene santo En la corte Puedo decir Ustedes que negociaron No voy a ser de soneta No porque además Ninguno estamos Ninguno estamos En la comisión de salud Está bien Lo que yo creo que sí Efectivamente Es un perdonazo En el sentido Que se salvó Digamos A la Gisapre La quiebra inminente Que era cuestión De mesa Digamos De ajustes Pero El tema es El perdonazo Había otro escenario posible No había otro escenario posible Porque iban a quedar Abandonados Los usuarios De todos los Afiliados A los servicios Y yo insisto No es baladí La cantidad De miles de empleos Que estaban asociados También a estas organizaciones Por lo tanto Si es perdonazo O no es perdonazo Yo creo que todos Sabemos Que sí lo es Pero la gente Los usuarios Del sistema Querían Estaban dispuestos A correr el riesgo Al parecer Y por las indagaciones Que se han hecho No estaban Estaban dispuestos A perder la seguridad Que les dan las Gisapre Que además Junto con el copago cero Del gobierno Ha ido Achicando las brechas En salud Ahí haciendo Como ciertas compensaciones Pero Sin duda Que hay otra Y yo insisto Voy a poner toda mi esperanza Para pasar este trago amargo En la segunda parte De la ley corta Que es la posibilidad De que generemos Efectivamente Competencia En el sistema Y una Gisapre Estatal Pero el Gisapre estatal Se llama Fonanza No, no Pero ahora Que preste Y compita Que pueda regular Los precios Y la famosa Ella es dominante En el mercado Queridas invitadas Tienen el 90% Pero obvio Si tienen el 90% Yo creo que también Está el compromiso De presentar Para corregir Las discriminaciones Por edad Por estado de salud La reflexión Sigue en su casa Usted verá en su casa Y está pensando ahí Si hubo o no Hubo un perdonazo Si se le dio No patente de curso A la Gisapre O era lo que había que hacer Porque no queda otra Respecto de mucha gente Que tenía que atenderse Con este sistema privado Flavio Usted tiene la palabra Usted tiene su carta Falta la suya Para que sigamos conversando En este púlker político De Vía X Esta es una carta ganadora Carta ganadora Carta ganadora El royalty El royalty minero Ya Esta carta Que además Muy sentía Para el partido Regionalista Verde Porque trabajaron Nuestros parlamentarios Jaime Mulet Esteán Velasquez 20 años Digamos Desde que Velasquez era alcalde Y Jaime Desde que se inicia Alcalde de Calama De Calama Y el señor Mulet El diputado Mulet Era diputado Mulet Desde que se inicia De Atacama Atacama también Atofagás Calama Y Atacama Regiones del norte Mineras por cierto Y después de tantos años De trabajo Pero además Recibiendo una herencia Que ya venía Trabajándose Desde los años 60 Que este anhelo De que se pague Royalty Minero Se vea materializado En esta ley Que además Va a ir A 340 315 Comunas Déjeme leerle la noticia Que usted la explica Dice que más de 93 mil Millones de pesos La cifra Se han comenzado A distribuir En 307 municipios Del país Por disposición De la ley Del Royalty El desafío Es avanzar En el fortalecimiento De los mecanismos De control Sobre las municipalidades Para garantizar El correcto uso De los recursos Por supuesto Se dice al respecto Y el inicio De la entrega De los adelantos De los fondos Del Royalty Minero Fue noticia El pasado 12 de abril Estos dineros Se dividen en dos El fondo de equidad Territorial El FED Que asigna 70 mil millones Más menos Y también el fondo Común Minero Que distribuirá 22 mil 800 millones Entre otras materias De este Royalty La fiscalización La que hemos visto En las gobernaciones Y lo que hemos visto En las municipalidades En Centro de Araluz Amarilla Les quiero contar ahí Que fui hace dos días Antes de ayer A hablar con la Contralora General Con Dorothy Pérez Que tiene la misma Preocupación Porque además Nosotros tenemos Una pésima lectura Del Contralor anterior Creemos que fueron Ocho años perdidos De gestión ¿Es usted? No, pues El Contralor Bermúdez Ah, Contralor Perdón Estaba pensando En su puesto interno No, no Jorge Bermúdez Bermúdez Ocho años En los que nosotros Exigíamos Todos los partidos En general Y en particular El nuestro Avanzar en los temas De descentralización Pero entendíamos Que tenía que avanzarse También en el control De la gestión Y la ejecución Presupuestaria Por lo tanto La Contraloría Debía al menos Haber duplicado Su personal Y nuestra aspiración Es a que El control De la gestión Y el gasto Este hecho Por funcionarios De la Contraloría Están instalados En los municipios Y en los gobiernos Regionales Ahora Las posibilidades Que tiene Con ese presupuesto No, el presupuesto La Contraloría De cumplir De cumplir sus deberes Porque las municipalidades Con estas corporaciones Son una caja negra En muchos aspectos Y hay poca plata También para poder Fiscalizar Pero había poca creatividad Tenía este caballero Un gabinete De 120 personas No, yo creo que Están mal puestas Las prioridades Creo que hay que ir Mira, había comunas Regiones Donde había un abogado Antofagasta Tenía un abogado En la Contraloría Uno Antofagasta Con todo el poderío Minero Y la cantidad De plata Aporte que hacen Los privados A todos los organismos Públicos Entonces yo creo Que está muy mal hecha La distribución Del presupuesto Perfecto Dentro de la institución Pero además Poca gestión Para visibilizar La importancia De aumentar Los controles En el sistema Nosotros dependemos La descentralización sana Depende de un buen control En los territorios Claro, si no pasa Lo que estamos viendo En muchas gobernaciones Y más del 50% De la municipalidad Están siendo investigadas Por posible corrupción Bueno, está bien Que estén investigadas Dos cosas La primera El Royalty Minero Salió también Con los votos De la oposición Fue un acuerdo transversal Por eso le dije Que era una carta ganadora Sí, no, por eso te digo En el Steve Poker Yo ganaba porque tenía Cartas ganadoras Pero costó Pacho Comenzamos que costó Pero está bien Si todo cuesta Nada es tan de tubo Todo cuesta Dicho eso Y apoyándote Lo que estás señalando tú Hay que hacerle entonces Un llamado al presidente De la República Para que nombre Finalmente Al contralor O contralora Que va a regir Los destinos De los próximos ocho años Está subrogante Porque es subrogante Claro Pero igual Si a mí me pasa Con el Royalty Minero Que la verdad Fue de los días Que más me hizo sentido Ser parlamentaria Ir a votar ese proyecto Yo creo que Uno de los grandes proyectos De cambio Que ha impulsado el gobierno ¿Por qué? Porque los chilenos Y chilenas Somos dueños De una importante parte Del cobre del mundo De muchísimos minerales En nuestro país Y eso no necesariamente Se refleja en la calidad De vida de las personas O sea, en el consultorio Que hay en la esquina En los colegios En la infraestructura Eso no se ve reflejado Entonces Tener la posibilidad De que parte de esos recursos Vayan destinados Al bienestar De los chilenos y chilenas A mí me parece Que es una cuestión De toda justicia Creo que es de los grandes legados Que va a dejar este gobierno A propósito que Flavia Ponía también El tema del legado Y por cierto Yo creo que esto Se tiene que fiscalizar Muy bien Para que sigamos avanzando En esta línea Y que nada ensucie Una política tan importante ¿No? Qué lástima Que estemos En que se tiene que fiscalizar Y no dar por visto Y lamentablemente No es así Es que las gestiones municipales Y las gestiones De las personas Que hoy día manejan dinero Para el Estado Digamos No fluyan Como tienen que fluir Es lamentable Pero es que hay que fortalecer Los gobiernos locales Pero tampoco es de cualquier parte La mayoría de los municipios Son de la derecha Los que están siendo investigados Usted tiene municipios Que no están siendo investigados A lo mejor Porque no han salido Sus alcaldes No, pero eso es Instalar una sospecha Pase a nada Pero la cantidad De casos de la UDI Lo concreto El modelo administrativo Ni siquiera estoy diciendo vos Porque estoy hablando De los casos de la UDI De las condes De Itacura Pero lo concreto Disculpe A partir del Royalty Que tengo la cifra acá Que las comunas De la región metropolitana Reciben más del doble En comparación Al resto de las comunas Eso se da Por la cantidad De personas Que tienen Y la vulnerabilidad De las comunas Pero se da Además por la cantidad De gente Absolutamente Pero igual A ver El Royalty Lleva tres fondos Uno Que va A estos 305 municipios De acuerdo A algunos factores Digamos De equidad De la distribución Hay otro fondo Que va directo A los gobiernos regionales Para que se impulsen Además Eso sí que hace peligroso Y van Va un tercer fondo Para las comunas Mineras Se viene Se viene plata Cabro Para las fundaciones Va un tercer fondo Para las comunas Mineras Y lo otro Que específicamente Las que reciben Más daño Y pasivos Medioambientales Y yo quiero hacer Un llamado No al presidente De la república Al ministro De hacienda Que abra la billetera Y ponga atención En los recursos Que requiere La Contraloría General De la república Porque necesitamos Más control De la gestión Y del gasto Mientras Especialmente No se fortalezcan Los gobiernos locales Mientras el municipio No cambie De modelo de gestión Y los gobiernos Regionales También Necesitamos Mucho control Perfecto Y que los partidos Políticos Le digan mejor A la gente A los partidos General Eso nunca está De más de fin A su gente Ya Oye Vamos a la ruleta La ruleta A preparar las fichas Porque esta es la ruleta Del poder Ay me encanta Lo de las fichas Estamos con Ricardo Yañez Y con Camila Vallejo En la ruleta Del poder El cuarto ¿Por qué? Por declaraciones Que hizo El señor Yañez Dijo Que el general Director de Carabineros Ricardo Yañez Defendió este martes El rol que jugó La institución Durante la ola De protestas Del año 2019 Época En que ejercía Como encargado nacional De orden y seguridad Dice él Que si no hubiese sido Por Carabineros No habríamos tenido Una transición De un mando presidencial A otro No habríamos tenido Dos asambleas constituyentes Y no tendríamos Un país en democracia Como el que tenemos Hoy día Y le respondió Por supuesto Camila Vallejo Antes de estas declaraciones Dijo Todo el proceso constituyente Lo fuimos construyendo Distintos actores políticos Tuvimos que acordar Procesos previsitarios Participaron consejeros Constituyentes El propio parlamento O sea Hubo una institucionalidad Completa Que se movió Para poder Canalizar esto Vamos poniendo fichas ¿Quién tiene la razón? Diputada Schneider Yo tengo hartas diferencias Con lo que señala El general Yañez Primero El primer punto Porque el rol Mis fichas van para La vocera de gobierno ¿Por qué? Primero Porque con su deber No más cumple Creo que ese es el rol De los carabineros Que tenemos que respaldar Por cierto Resguardar la seguridad Resguardar El orden público Etcétera Eso es lo primero Eso es su deber Me parece que no es Meritorio para dar Una declaración tan Grandilocuente Como la que da el general Yañez Y en segundo lugar También me parece que esto Mete bajo la alfombra El hecho de que Durante el estallido social Hubieron graves violaciones A derechos humanos Y también se cometieron Graves errores Por parte de carabineros Y eso me parece que Motivó incluso Que en su momento Gente como Jaime Belolio Estaba abierto a la posibilidad De hacer reformas A la institución de carabineros Yo recuerdo por ahí Hay un En Twitter dando vuelta Un video donde Habla eso Jaime Belolio Pero a mi me parece que Es una declaración Muy grandilocuente Por cierto Que cumplen un rol Muy importante Pero eso no No significa que Hayan sido los únicos Custodios de la democracia Ni los únicos que hayan Encausado el estallido social En una vía institucional Para darle una salida Yo creo que ahí Hablaron muchos actores Actores políticos Actores policiales Etcétera, etcétera Pero lo más importante Es que me parece que No podemos meter bajo la alfombra El hecho de que hubieron Graves violaciones A derechos humanos Durante el estallido Pancho Unturraga ¿Usted a quién le pone fichas? All in All in Todas las fichas Al general Yañez Ah, ya Todas las fichas Al general Yañez Efectivamente A él le tocó Como director Y le puso todas las fichas Todas las fichas Efectivamente Superman Dijo que si no hubiese Sigo por carabineros Porque por lo demás Es lo que le correspondía Pero usted le parece Que un Perdón Me deja terminar Y ya la escuché Aquí pasa Que la gente se olvida Que grupos Que no estaban En favor de la paz Sino de la violencia Yendo Yendo En esta ola Del octubrismo Estuvieron Estuvieron a 200 metros De la moneda Y quisieron Tomarse la moneda Cuando nosotros Y yo estaba ahí Estuvimos negociando La viabilidad Como dice muy bien Camila La viabilidad Del primer proceso Constituyente En el ex congreso Hasta las 4 de la mañana Quien permitió Que nosotros Pudiésemos Hacer eso En tranquilidad Fueron los carabineros Absolutamente Pero no Luego Luego El reconocer Que hicieron bien También su trabajo No es malo Y además Él era la persona Que está Y él está a cargo Como general director De carabineros Hoy día Y está diciendo algo Que no falta en nada La verdad Pero a usted Le parece que el general De carabineros Deba ser un comentarista Político Es que también Ese es el otro problema Que acá Los carabineros Tienen que cumplir Un rol institucional Pero si los políticos Son comentaristas De carabineros Estamos No, no Ese es su sector Yo no me dedico A comentar la seguridad Lo acabas de comentar Acabo de comentar Porque estamos En un programa Hablando de esto Bueno Escuchemos a Flavio Y las grandes violaciones De derecha Yo no voy a hacer No voy a ponerle fichas A ninguno de los dos A ninguno No apuesto en esta vuelta Porque no valido Al general director De carabineros Como un personero político Por lo tanto No le voy a reconocer El derecho A hablar políticamente Presidencia Por favor Por eso Y además Hay una relación Exacto No está hablando De la historia No está hablando No, no Cuando deje de ser Y puede escribir Sus memorias Yo feliz Le compro el libro En este momento En este momento Siendo general director De carabineros No le reconozco El derecho A opinar políticamente Y a la vocera Tampoco le permito Si es que le puedo Permitir algo A la vocera Que igual me ha ido La mía Igualarse En el discurso Yo creo que ella No puede discutir Políticamente Con una persona Que tiene que estar Sometida al poder civil En todas Era el último discurso Del general director Tenemos que irnos A una pausa No Cuando deje de ser director Estas reflexiones Siguen en las casas Porque la gente está ahí No, tiene razón Cuando deje de ser director De carabineros Que hable lo que quiera Hacemos una pausa Y a la vuelta Preparen las fichas Hacen las cartas Porque vamos a ver ¿Qué creen ustedes Que va a marcar la agenda La próxima semana? Una pausa Seguimos en el póker político No te vayas de la cinta Ve que perdió Hasta la cinta Ya, seguimos en el póker político Para ya analizar Lo que se viene Se viene la próxima semana De acuerdo a nuestras invitadas Y nuestro invitado Que va a ocurrir A partir del lunes ¿No? Marte, feriado 21 de mayo En fin Diputada Schneider Comenzamos con usted ¿Cuál es su carta? ¿Cuál cree usted que va a marcar? Esta es una carta Que me gusta muchísimo Porque creo que es un anuncio Que va a marcar la agenda Esta semana Es algo que están esperando Cerca de 2 millones de familias En nuestro país Y tiene que ver con El fin del crédito con aval del Estado Y las deudas por estudiar Y el anuncio del gobierno De que en septiembre Se va a ingresar el proyecto de ley Para terminar con estos abusos Y garantizarle a la educación superior Un nuevo sistema de financiamiento Que sea justo Que sea responsable Etcétera, etcétera Yo creo que esto de debate Tiene dos dimensiones El primero tiene que ver Con los abusos Que ya han tenido que soportar Esos jóvenes Que cargan con estas pesadas deudas Con estas pesadas cargas Que no pueden desarrollar su vida Que no pueden acceder a un arriendo Y también Es lo más responsable fiscalmente Porque el Estado Ya ha gastado Cerca de 8 billones de pesos Por concepto de CAE Que no van a parar A fortalecer la educación Sino que van sobre todo A parar a los bancos Este es un compromiso Muy esperado Muy importante para el gobierno Así que Estamos muy expectantes A que se cumpla Y podamos discutirlo En la Comisión de Educación Sí, se ha discutido Ahí se ha discutido También en las redes sociales Hay voces presidentas al respecto Y una de ellas Es la del ex presidente Coelco Oscar Landerreche Es de esto Ya sigue siendo el Partido Socialista Oscar Landerreche No pareciera tanto Dice que en medio de este Mirá, ahí lo tenemos Esta entrevista que hay En la tercera Dice este economista Y académico Oscar Landerreche Dice La pregunta es ¿Les van a hacer un perdonazo Al CAE Al que no pagó Pero al que sí pagó Que se joda Lo encuentro inmoral Dice Yo no sé si eso Es socialdemócrata Libertario Neonazi No tengo idea Pero me parece Inmoral Dijo en la obra También académico A mí me parece La inmoralidad Es que el Estado No se haga cargo De que estafó A estos jóvenes De que les ofreció Entrar a estudiar A la educación superior Con una expectativa De sueldo Supuestamente superior A lo que tenía Su familia Y finalmente Esa expectativa Se defraudó Y por eso hoy día Hay más de la mitad De los deudores No puede pagar sus deudas Y además A mí me parece Una inmoralidad La plata que despilfarra El Estado En el CAE Y en los créditos Por estudiar Yo creo que por cierto La solución Tiene que tomar en cuenta Los ingresos de las personas No vamos a hacer El mismo plan De condonación Por una persona Que gana Menos de 750 mil pesos Como es la mayoría De los deudores Alguien que gana 3 millones Por cierto que no Ni tampoco vamos a Hacer como que Una persona que ha pagado No, esos detalles Los tiene que dar El gobierno Pero el plan de condonación Yo creo Que tiene que tomar en cuenta Cuestiones como El sueldo de las personas Cuánto han pagado Las personas Porque hay que reconocer El esfuerzo de alguien Que está al día Por ejemplo Pero lo que tenemos Que avanzar Es decididamente En terminar Con estos mecanismos Que es una política Completamente fracasada Pierde el Estado Pierde la gente Pierde la institución educativa Y solo ganan los bancos Muy bien ¿Y qué hacemos con los parlamentarios Que no han pagado el CAE? Tienen que pagarlo Porque eso un poco Es lo que Pero ojo No están morosos Están pagando su CAE No, no han pagado el CAE Hay gente que no ha pagado el CAE Te está equivocando Porque una cosa es ser moroso Es decir No estar pagando el CAE Y otra cosa Es estar pagando cuota a cuota Sigue siendo un deudor Pero tú estás pagando la cuota Y yo A mí me consta que Los parlamentarios Que tienen CAE Lo están pagando Yo no tengo CAE Yo estudié con gratuidad En su momento Y nada Yo creo que hay que distinguir También eso Porque sería muy tramposo Decir que los diputados Están morosos Así como Desentendiéndose de su obligación Yo creo que es una acusación Que no tenemos los fundamentos Para sostener Ya, pero interesante Eso que usted dice Diputada Que podría esto ser Analizado caso a caso Más que caso a caso Creo que tenemos que establecer criterios Creo que tenemos que establecer criterios Para el plan de condonación Se puso de moda la palabra Perdonazo Sí, que lata Porque esto tiene que ser Y la palabra de la semana Es que tiene que ser Gradual y progresivo Que es lo que ha dicho También el gobierno Perfecto ¿Qué significa gradual y progresivo Progresivo Que tome en cuenta No, 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 no Progresivo Es que tome en cuenta Los ingresos de las personas Gradual Es que no es de un tirón Disculpe Todos los acuerdos políticos No, no, pero sí, está bien Pero cuando estamos diciendo Que la gente no va a pagar ¿Qué tiene que ver cuánto gana? ¿O se le va a condonar la deuda? ¿O le van a dar un plazo distinto Para pagar la deuda Lo que yo creo Es que tienen que haber Distintos criterios Para la condonación Porque esto tiene que ser Gradual y progresivo Pero que sea universal Pero que sea universal Pero que no lo entiendo Porque cuando Si el presidente de la república Que va con una ley Dice el señor A partir de hoy día Todo aquel que debe algo No va a deber nada En septiembre Según Mario Marcelo En septiembre va a estar claro Todo esto ha hecho Dicho que esto es una política gradual Insisto Es decir Que va a No es girar un cheque De un día para otro Para pagar toda la deuda Atentos con esta noticia Que en septiembre Dice Mario Marcelo Acá estoy leyendo Va a ser una propuesta Del gobierno Para ver que Y por cierto Hay que esperar Hay que esperar los detalles De la promesa Que va a ocurrir de aquí A septiembre ¿Su carta? ¿Qué cree usted Que la próxima semana Va a estar en la agenda? Obvio Yo tengo otra Bien ganadora Buena carta Creo que voy ganando la partida Sí, pero por supuesto También tengo algunas observaciones En relación al crédito Al CAE Pero claramente Vamos a tener un Tenemos expectativas En el día de la cuenta pública Ya Esperamos Anuncios Esperamos Que han dos semanas todavía Se adelantó Es que lo que pasa Es que ahora Los partidos de gobierno Están en la sección Petitorio Entonces por eso Es muy importante La próxima semana Porque ojalá Aparezca en el discurso Lo que yo estoy pidiendo Perfecto Y vamos a aprovechar Este espacio Donde Hay mucho Televidente Mirando a Fred Stock Permanentemente Especialmente El mundo político Para ayudar A reforzar Este discurso Que esperamos Que en la cuenta pública El presidente Haga uso De los superpoderes Que tiene un sistema Presidencial Como el nuestro Tan reforzado Además Y avance En la agenda Sin necesidad Con aquellos elementos Que Perfecto No vayan a pasar Por el Congreso Nacional A ver Capitalicemos El Banco del Estado Y vayamos en apoyo A las pymes ¿Requiere ley De un Congreso? No, no Sí, pues No, pues Un préstamo Un bono Perfectamente Puede ser colocado A 30 años Mil millones de dólares Para ir a apoyar El Banco del Estado Para que los coñetes De la banca privada Que además Tienen el 80% Del control Del mercado Pero no lo tienen Porque ellos son malos No tienen ni que Coludirse Escuchemos Lo que está diciendo Al presidente Que dio algunas luces De lo que podría hacer Esta cuenta pública Ahí está ¿Se ha sentido presionado Por la cuenta pública? ¿Se ha sentido presionado? ¿Presionado? Pero si es parte del trabajo Si me sintiera presionado Por el trabajo Imagínate No podría trabajar ¿Cómo me voy a sentir presionado Por tener que hacer mi trabajo? Yo lo hago con convicción ¿Se ha quedado pegada la imagen? Ahí Era un audio Que pusimos esa imagen ahí Pero Era como Yo Lo primero que le quiero pedir Es que por favor No hable cuatro horas y media Como la vez anterior Que al menos Haga un Un razonable discurso Fue larga Fue larga Pero sea lo mismo A los 45 minutos Ya nadie sabe Ni entiende nada Pero bueno Estamos esperando anuncios Estamos con la oreja Súper para En regiones Ahí estamos Mire También Lo que yo quiero pedir Es presionar al gobierno ¿Qué hizo en tu región Durante este año Que prometió el año pasado? Pucha Porque en la quinta región Por ejemplo Todavía no llega al Senado Por eso le quiero recordar Por eso le quiero recordar Al presidente Que es necesario Una ley Que garantice Recuperar la capacidad De fundición y refino Tenemos capacidad En Chile No podemos seguir Perdiendo potencial Estratégico En el mercado del cobre Así es que esperamos Que se anuncie también La creación De una nueva fundición De delantal blanco Que disminuya Los pasivos ambientales Para Chile Y para el mundo Hay capacidad Para crecer Eso Acciona la economía Dentro Entre un anuncio Y otro anuncio Se asoció Con Ponce Lerú Seamos claros ¿Cómo hace estas cosas Cuando está en el programa? Pero para fortalecer también El rol de Codelco De la empresa pública Entre un anuncio Y el que viene Se asoció con Ponce Lerú Pero le dio Una importante posibilidad A la empresa pública Eso es lo más importante Que pasó entre El anuncio anterior Y el que viene Yo creo que Una sociedad con Ponce Lerú Yo ahí no voy a defender A mi presidente Al que trabaje Ahora yo estoy de acuerdo Con que se haya asociado Pero no Yo estoy de acuerdo Y creo que Va a ser una demostración Para quienes creen Que las empresas públicas No tienen nada Hay dos cosas Que me duele El TPP-11 Me duele todavía En el corazón Y me duele La asociación Oiga, pero Codelco Anda comprando Espesa fantasma Así que Eso me duele Pancho Tendré horas 36 Duró el discurso anterior Este es el penúltimo Este es el penúltimo Y dos minutos Pancho Para su última carta No, mira Si mi carta Mi carta tiene que ver No se da a mí Ya no tiene nada Que apostar En todo caso No, no, no En todo caso Lamentablemente Este recluta falleció Durante la próxima semana Se dirimirá Finalmente Quién es la justicia Que va a conducir La investigación De este caso Sea la justicia militar O sea La fiscalía Aquí lo importante Es llegar a la verdad Y que se encuentren Los culpables Si es que existieron Culpables Sobre este hecho Me preocupa Que tanto El ejercicio de Chile Como gendarmería A raíz de otra muerte No tengamos tan claro Hoy día Cuáles son los protocolos Para educar A los concriptos Y a los aspirantes A gendarmería En la Comisión de Educación Queremos hacernos cargo De ese asunto También incorporando Un proyecto Que estamos tratando De salud mental Para la y los estudiantes Incorporando también A la Fuerza de Armas y de Orden Que son Institución de Educación Superior Acreditada Así que yo comparto Completamente Y espero Sea la justicia Yo espero A mí Yo lo que espero Es la verdad Hay una contienda De competencias Entre dos sistemas Que va a ir a ir La Corte Suprema Y tendremos que confiar Finalmente En lo que decide La Corte Suprema Para que se conduzca Esta investigación Y que la familia Por cierto Que no se le va a poder Rezaxir nunca La pérdida De Franco Vargas Pero si Al menos puede quedar Con la claridad De que sucedió Y cuáles fueron los hechos Y con esa reflexión final Que me imagino Que estamos todos Muy de acuerdo Con usted Pancho Se termina Este póker político Muy entretenido Muchas gracias Por haber venido Todas mis fichas De Fabián en este póker Gané Nosotros lo apostamos Todos en la lucha Pancho Muchas gracias Por haber venido No Muchas gracias a ustedes Emilia Muchas gracias Por haber venido Su casa Cuando quieran A volver a jugar A nuestro póker político Todos los viernes Aquí en Pia X Excelente Y también por supuesto Feliz fin de semana Gracias por la sintonía Que pases un grato Grato fin de semana Largo también Si te tomaste El interferiado Que antes se le llamaba Sandwich Este lunes Que estén muy bien Nos encontramos el lunes Aquí en Pia X Chau chau Oye Es fuera Chau 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 Gracias por ver el video.